Música Hace la creación al hombre le mostró mi Dios todo su puro amor Dándole a la mujer para que fuera así su ayuda y su compañera Y en el día de hoy podemos disfrutar del amor en todo color Tenemos que alabar y dar gracias a Dios por ese don precioso que Él nos dejó El amor entre Dios, el hombre y la mujer es un sentimiento bello Y el amor entre manos es algo puro y sincero Y el amor de una madre no es grande y verdadero Y el amor de Dios, el amor sin igual, sin un corazón Él es todo amor El padre en el hogar, un símbolo de Dios, es una muestra de su gran amor Los niños en el hogar nos quieren demostrar acepto puro y muy tierno Las aves al cantar le dan gracias a Dios por darles como cansa el viento Y un amigo es en tiempo de dolor como un fiel mensajero que trae bendición Y el amor entre manos es algo puro y sincero Y el amor de una madre no es grande y verdadero Y el amor de una madre no es grande y verdadero Y el amor entre manos es algo puro y sincero Y el amor entre manos es algo puro y sincero Y el amor de Dios no ha sido igual y fue sin comparación Él es tu amor Él es tu amor Entre vez el hombre y la mujer es un sentimiento bello El amor entre manos es algo puro y sincero El amor no amable lo más grande y verdadero Y el amor de Dios no ha sido igual y fue sin comparación Él es tu amor 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 Para entregarte lo mejor de nuestra adoración Lo mejor de nuestras vidas Él es tu amor Él es tu amor Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día No será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas No haremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, Vengo a ti Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Capoe Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, y un desierto he cruzado, vengo a ti en tu presencia, Señor. Sumergeme en el río de tu espíritu. Sumergeme, lo necesitamos, Señor. Sumergeme, 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 si tú existes, yo te hice, te pensé antes de nacer. Si tú vives a mi vera, no te faltará abundar Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación Tengo siembra y cosecha solo, deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna Si tú amas, si tú adoras, el amor yo lo inventé Si no llegas a la hora de mi rapto esperaré Si te impones en hacer tu voluntad Si no encuentras a quien dar tu carga Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna ¡Gracia y gloria al que me siga! 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 Santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, me levantaré Alabaremos al santo de Israel, ensaltaremos al león de Judá Alabaremos al nuestro Salvador, majestuoso y poderoso, eres tu Señor De mi alma brota una canción, queremos juntos Santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, me levantaré Santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, me levantaré Santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, me levantaré Santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, santo y poderoso, oh Cordero de Dios Santo y poderoso, aleluya Santo y poderoso, aleluya ¡Aleluya! 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 Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como peja en su rebaño Jehová me abrazará y en su casa moraré. Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como peja en su rebaño Jehová me abrazará y en su casa moraré. Por largos días. Por largos días. Como pejan las palabras en su casa moraré. Como pejan las palabras en su casa moraré. ¡Aleluya! Como pejan las palabras en su casa moraré. Como pejan las palabras sin su fe. Como pejan las palabras con su rebaño Jehová me abrazará y en su madre. Misericordia que podemos adorarte Señor Sabiendo Señor que el corazón tuyo es amplio para con nosotros Señor Es a la luz de tu favor y de tu misericordia Que derramamos nuestra alma y desnudamos el corazón Señor ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios Me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia usa en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visites? Y te acuerdes y te acuerdes de mí, Señor Jesús Que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios Me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Con misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, es mejor que la vida, tu misericordia, tu sueño una canción, tu misericordia, vivifica caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Te adoramos. Grite fuerte. Grite fuerte. Grite fuerte. Grite fuerte. Grite fuerte. Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantar. Grite fuerte. Al que está sentado en el trono. El amor. El amor. Y al cordero. Sea el amor. Sea el amor. Sea la onda Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono Al cordero Y al cordero Sea el don Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios Tú han sido bueno Tú han sido bueno Tú han sidome yo Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos aquí Y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanta sus manos y dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Lo sé Damos Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Aleluya Aleluya Reina su poderoso Dios Aleluya Santo Santo Señor Señor Dios Poderoso Dibno eres tu Dibno eres tu Santo Santo El Señor Dios, poderoso Digno eres Tú, digno eres Tú Aleluya 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 Reinas Tú, poderoso Dios Aleluya Aleluya Reinas Tú, poderoso Dios Aleluya Santo, Santo El Señor Dios, poderoso Digno eres Tú, digno eres Tú Tú eres Santo 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 El Señor Dios, poderoso Digno eres Tú Digno eres Tú Digno eres Tú Santo eres tú, Digno eres tú, Digno, 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 Santo, Santo, Santo Digno, 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 Santo, 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 Santo ¡Santo! ¡Decláralo! ¡Santo! ¡Dilo! ¡Santo! 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 Tú eres santo, santo El Señor Dios poderoso ¡Santo! ¡Santo! Tú eres santo ¡Santo! ¡Santo! El Señor Dios poderoso ¡Santo! 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 Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, Santo, Santo eres tú, Santo eres tú, Bueno eres tú, santo eres tú Bueno eres tú, bueno eres tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Santo Todos se postran y arrojan sus coronas Delante del trono de Dios Y declaran al que está sentado Al que está sentado Y al Cordero de Dios Sea la gloria Sea la honra Y la alabanza Y el poder Y las riquezas Sabiduría Sea la gloria Sea la honra Y el poder Y el poder Y el poder Tú eres santo 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 El Señor El Señor Dios Poderoso 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 Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo eres tú Santo eres tú Santo 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 eres tú Bueno eres tú Bueno eres tú Bueno eres tú Bueno, bueno Bueno eres tú Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida 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 En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, te seguiré, mire en mi Dios. No hay nadie como Tú, solo Cristo moríste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en donde me hace que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy de bien y das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moríste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moríste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como Tú. Mi deleite está en ti Mi corazón, que oiga mi fe Mi deleite está en ti Todo siempre Mi deleite está en ti Mi corazón, que oiga mi fe Mi deleite está en ti Todo siempre No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mi herma La cruz Te diré para nada No hay nadie como tú No hay nadie como tú Palmas acá La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Jesús La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Esas palmas van ahí arriba con nosotros Vamos acá Y no hay nadie como tú Tú eres todo Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Señor Se oye esa declaración fuerte esta noche Él es el Todopoderoso Cuando usted y yo alabamos a Dios No estamos simplemente cantando una canción romántica bonita para Él Estamos declarándole nuestra fe al Señor Y estamos declarándole a Él que no importa que pase o que venga Nosotros vamos a adorarle y vamos a alabarle a Él Cuando llega la unción se me olvidan los problemas Cuando llega la unción siento paz en la tormenta Cuando llega la unción recibo nuevas fuerzas Cuando llega la unción me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción se rompen las cadenas Cuando llega la unción se me olvidan las cadenas Cuando llega la unción yo celebro la victoria Cuando llega la unción la estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción se sanan los enfermos Cuando llega la unción yo recibo fortaleza Cuando llega la unción la estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción se me olvidan los problemas Cuando llega la unción siento paz en la tormenta Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción me estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción yo levanto mis manos Cuando llega la unción, se rompen las cadenas Cuando llega la unción, yo celebro la victoria Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora Cuando llega la unción, yo levanto mis manos Cuando llega la unción, se sanan los enfermos Cuando llega la unción, yo recibo fuerza